Hola chicos, soy yo. Me paso la mayor parte del tiempo en mi casa o en la oficina, así que siempre llevo ropa que son cómodas o pijamas y me gustaría enseñaros algunos de los pijamas y ropa cómoda que uso para estar por casa y para estar por la oficina, así que espero que os guste este vídeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.